Me tragué una pepita de mango y qué cosa más grande me pasó Yo me tragué una pepita de mango y qué cosa más grande me pasó Me fui para el campo un día a comer mango en el parado Me fui para el campo un día a comer mango en el parado Pero entonces me pasó lo que a nadie le ha pasado Me tragué una pepita de mango y qué cosa más grande me pasó Yo me tragué una pepita de mango y qué cosa más grande me pasó Empecé a comer mango y entre bocado y bocado Empecé a comer mango y entre bocado y bocado El mango se me quedó en el galipo atascado Me tragué una pepita de mango y qué cosa más grande me pasó Yo me tragué una pepita de mango y qué cosa más grande me pasó Mi estómago se me puso como elefante inflamado Mi estómago se me puso como elefante inflamado La pepita de mango y qué cosa más grande me pasó Me tragué una pepita de mango y qué cosa más grande me pasó Yo me tragué una pepita de mango y qué cosa más grande me pasó Yo me tragué una pepita de mango y qué cosa más grande me pasó De momento apareció el perro de Stanislau De momento apareció el perro de Stanislau El susto cuando me vio caño al suelo desmayado Que le pasa a ese muchacho que tiene el ojo mirado Que le pasa a ese muchacho que tiene el ojo mirado Y la boca está apuntando pa' casa a Dalia y Orlando De golpe llegó apurao Rafael el huevedón De golpe llegó apurao Rafael el huevedón Y me dio dos burrunas y la pepa me salió Me tragué una pepita de mango y qué cosa más grande me pasó Yo me tragué una pepita de mango y qué cosa más grande me pasó Yo me tragué una pepita de mango y qué cosa más grande me pasó Yo me tragué una pepita de mango y qué cosa más grande me pasó Yo me tragué una pepita de mango y qué cosa más grande me pasó